Música Pasa por favor Siéntate Madre mía, estás congelado Pero, ¿qué haces con esta ventisca por aquí? Pero, ¿qué buscas aquí? Esto está desolado Coge una manta La tienes ahí al lado Ven, caliéntate junto al fuego Pero, ¿quién eres? Un viajero ¿Y qué andas buscando por aquí? ¿Aventura? ¿Conocimiento? ¿Perdimiento? ¿Olvidar? ¿Huyes de algo? Presiento que eres un alma dolida Espera Espera, antes de continuar Déjame servirte una taza de té Entrarás en calor Preparo un té con propiedades curativas Plantas medicinales Es que eso lo encuentras aquí Seguro que este te te hará bien Toma Toma Y ahora cuéntame ¿Qué te atormenta? ¿Qué te atormenta? Ya veo No ha sido un buen año para ti Pero, estamos en el comienzo de otro ¿No puede mejorar? ¿Eso piensas realmente? ¿Está todo escrito? ¿La suerte y la desgracia nos acompañan? ¿Todo está en el azar? ¿Sabes? Creo que estás equivocado Creo que no ves tu poder interior Lo tienes Y, créeme, es mucho más poderoso de lo que piensas Parece que no estás muy convencido Parece que no estás muy convencido ¿Sabes? Creo que puedo ayudarte Yo también he sido una viajera Y en uno de mis muchos viajes En Egipto Aprendí muchísimo Sobre la vida Y la muerte Y sobre todo aprendí Que lo único que no se puede cambiar Es eso La muerte Lo demás puedes modificarlo Puedes elegir Siempre hay elección Siempre Se me ocurre una idea ¿Por qué no dejas que te lo muestre? La idea es llevarte a un nivel Fuera de la consciencia Ah, no, no No tengas miedo No va a ocurrirte nada malo Confía en mí Solo quiero mostrarte Lo que eres Lo que puedes llegar a ser Y que tus decisiones tienen peso en tu vida Al igual que los cambios que desearéis hacer en ella ¿Sí? De acuerdo Prometo que todo irá bien No tengas miedo Lo primero que tengo que hacer Es nublar tus sentidos Llevarlos A otro nivel Y lo que voy a utilizar son Elementos En este caso Fuego El fuego aporta calor Energía Luz El fuego ilumina La mente El Vuelve Luz La oscuridad Y eso es lo que queremos hacer Queremos que veas Que abras los ojos Que descubras tu potencial Respira Respira Deja que entre en ti Coge aire Suelta Otra vez Coge aire Suelta Una vez más Bien Estadte tranquilo Relaja tus músculos Necesito que fijes tu vista En este colgante Quiero que lo sigas con la mirada Quiero que lo sigas con la mirada Continúa respirando profundamente Puede que te sientas un poco mareado Poco a poco vas cerrando tus ojos El mundo te da vueltas Cada vez más deprisa Y ahora Apareces en una estancia oscura Y ahora Escucha mi voz Solamente mi voz Este tarro Este tarro contiene una esencia Antigua Con el poder de adormecer Tu sentido Y ayudarte a experimentar Lo que está dentro de ti Que te interesa Y ahora Deja a su cuerpo y a tu mente viajar. Permite que se adentre en lo más profundo de ti. Deja a su cuerpo y a tu mente viajar. Deja a su cuerpo y a tu mente viajar. Deja a su cuerpo y a tu mente viajar. Hablando con tu yo interior. Intenta escucharlo. Intenta averiguar que dice, que quiere, que anhela. Que es lo que va mal en su vida. Y que es lo que puede cambiar. Habla con él. Pregúntale, cual es su poder. Todo el mundo tiene un poder. Todo el mundo tiene un poder. Una fuerza interior. Un fuego. No permitas que se apague. Aviva ese fuego. Estas en un túnel. Está oscuro. No tengas miedo. Intenta visualizar la luz. No la encuentras. No importa. Yo te guiaré. Porque las runas me dirán a dónde debes dirigirte. Camina. Recto. Unos cinco pasos. Unos cinco pasos. Dirígete a la derecha. Continúa unos pasos más. Ahora debes girar a la izquierda. Estás entrando en lo profundo de tu ser. ¿Cómo? Escuchas voces. ¿Qué te dicen? Que tengas cuidado. Que no es seguro. Que des media vuelta. No les hagas caso. Son tus miedos. Tus miedos no te permiten realizarte como eres. Tus miedos no te permiten salir de tu zona. De confort. Y adentrarte. En lo inesperado. En lo desconocido. Pero no tengas miedo. Lo desconocido puede aportarte la felicidad que necesitas. No tengas miedo. Continúa. Camina recto. No escuches a tus miedos. Solo quieren paralizarte. Solo escucha mi voz. No pasará nada. Camina. Camina. Sigue hacia adelante. Siempre hacia adelante. Nunca des media vuelta. Siempre hay algo esperando. Siempre hay algo que puedes mejorar. Siempre hay algo que puedes mejorar. Una sala llena de puertas. Una sala llena de puertas. Una vez. Yo te ayudaré. Tienes. 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 ¿Qué es lo que no te gusta de tu vida? Piensa ¿Qué es lo que no te gusta de tu vida? Pregúntale a tu yo interior ¿Por qué estás triste? ¿De qué huyes? ¿De qué tienes miedo? Pregúntale en lo más profundo ¿Qué te preocupa? ¿Qué es aquello que no te permite ser feliz? Y ahora, cámbialo Utiliza tu poder Busca dentro de ti el fuego El fuego Busca la llama Busca la llama dentro de ti El poder Tú tienes ese poder Yo lo sé Busca qué es lo que hace que tu corazón se encienda Ilumínate Ilumínate Ahora Escoge No pienses Escoge una puerta Acércate lentamente a ella Gira el pomo Y entra Y entra En ella encontrarás Tus mayores deseos Tus mayores anhelos Y lo más importante La energía Tu energía Tu energía Tu energía ¿Qué hará? Que se haga realidad Tu poder Nunca subestimes tu poder Tu poder de cambiarlo todo De empezar de cero De empezar de cero Sin miedo Sin ataduras Libre Sé libre Libre Hey Hey Oye Hola ¿Estás despierto? ¿Cómo te encuentras? Un poco mareado ¿Me ves bien? Toma un poco de té Te sentará bien ¿Recuerdas algo? No mucho ¿Y cómo te sientes? Me alegro Tienes menos miedo Y más confianza En ti ¿Crees que puedes cambiar las cosas? ¿Crees que Puedes cambiar tu suerte? Y hacer tu felicidad Crear tu propio destino Me alegro Esa es una buena actitud Oye ¿Qué? ¿Qué te parece? Si vamos a descansar Si quieres puedes dormir aquí Mañana cuando haya pasado la ventisca ¿Podrás partir? Muy bien Pues buenas noches Si vamos a descansar Puedes limpiar te Solo un poco raro